Estamos aquí en el hospital, es 17 de enero del año 2017, son las 6.24. Las palabras han hecho, aquí estamos en el cuarto donde van a ser Itali, en unas horas ya. Gracias. 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 empezando a dar pocas contracciones ooooh ¡Gracias! 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 You know, they do different things to see if it will help you. You can wrap your bag, i'll show you how to do it. Wrap? Sí, acá voy a mostrarles lo que hacer Gracias por ver el video 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 Son las 9.35 y pequeñas contracciones que le están dando Oh 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 Chin, Chin 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 Chin, raise your head up! Oh 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 Okay, keep going! You're doing really well! Very good! Look at my little Do you see the head there? ¿Vale? ¡Vale, Camila! ¡Vale! ¡Vale! Y tu en la espalda ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!